¡Suscríbete! ¡Gol! 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 ¡Dubois! ¡Apareció Nicarelli! Visto... ...al fondo de la canta, fíjate. No puede llegar Previtali. Y la pelota... Y aprovecha muy bien Nicarelli. Queda 12 estudiantes nada más. Viene al centro, el cabezo sigue... ¡Gol! ¡Gol! ¡Tool Boys! ¡Otra vez Nicharelli! Descuenta el árbol. ¡Queda un minuto nada más! Atlanta 3, All Boy 2. Fijate vos como Vázquez que llega esa pelota y la tarde de Nicharelli, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sánchez va a buscar Nicharelli! ¡Pega en el palo! ¡Pega en el palo! ¡En los dos palos! ¡Mirá! ¿No entró? ¿Estás seguro que no entró? fijate no 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 recorre toda la línea ahora la había pegado bien y chavilla apareció de golpe la pelota en palma muy bien muy bien no la siga a tocar rago pero bien micharelli la pelota viene para el charly devolvió de primera para porro la mata con el pecho si ahora al cine devolución para el número 10 demasiado larga ya dominó darío stefanato la peinó bien bildoso micharelli abrió para porro envió al área directamente a buscarlo a bildoso la bajó para micharelli no le queda nunca número 7 remate al arco abrió para mi Gracias por ver el video.